Este objetivo que tiene el Gobierno de Navarra de hacer toda la Nacional 121 una vía 2 más 1, con dos objetivos claros. Primero, ganar en seguridad y también en confortabilidad de la carretera, pero también, como decían los alcaldes, incluso mejorar la comunicación entre los distintos municipios que forman parte de la Nacional 121. Este cuarto tramo, el presupuesto, son 21 millones de euros para 11 kilómetros, de los cuales cinco de ellos va a poder haber adelantamientos, bien sea en un sentido o en otro. Una obra que va a durar aproximadamente 18 meses, y aquí tengo que agradecer al Gobierno de España que ha aportado, entre el tramo 4 pero también para el tramo 2, 15 millones de euros. Como digo, esta obra, si no fuera también por la aportación que el Gobierno de España hace, pues difícilmente podríamos llevarla a cabo. Por lo tanto, como digo, 21 millones para este tramo, 18 meses, y bueno, por lo que hemos podido oír a los alcaldes y alcaldesas, bueno, pues también aquí, bueno, pues se valora positivamente la inversión en esta infraestructura que a ellos también, bueno, pues le va a mejorar la comunicación de sus vecinos y vecinas y como digo, ganar en seguridad, que creo que es lo más importante de todo, ganar en seguridad.